Molestos se mostraron los dirigentes de la Asociación de Municipalidades tras enterarse de que el gobierno abrió sumarios sanitarios para castigar los focos infecciosos que se produjeron durante el paro de los recolectores de basura. La protesta que se extendió por tres días tuvo como consecuencia que miles de toneladas de desperdicios domiciliarios no fueran retiradas. En algunas comunas se acumuló en las calles parte de la basura. Le queremos pedir al gobierno no perseguir a los alcaldes en un conflicto que el país sabe que ha sido de fuerza mayor. ¿Cómo hacernos sumarios sanitarios cuando aquí todo el país sabe que hubo una paralización total, total de los trabajadores recolectores de la basura? Desde el gobierno fueron enfáticos en señalar que en determinadas municipalidades existió descuido frente a la salud de la población, un hecho que habría sido monitoreado por los secretarios ministeriales del sector. Lo que no es entendible es que algún municipio haya tomado la decisión de eliminar basura en una quebrada, ¿no es cierto?, sin ningún cuidado, sin ni siquiera hacer una observación previa de que esto podía generar algún problema ambiental o un problema sanitario para la población. Las autoridades ministeriales agregaron que no están dispuestas a transar en materia sanitaria, por lo que los sumarios seguirán su curso con el propósito de evitar nuevas situaciones de riesgo para las personas. Sebastián Anich, CNN Chile.